¡Maravilloso! ¡Estoy soñando! Si es así, no quiero despertar jamás. Candy, no es un sueño. Entonces, ¿es verdad? Quiero preguntarte algo. ¿Por qué? Conoces la colina de Pony, ¿verdad? ¿La colina de Pony? No. Pero... ¿Por qué Anthony dirá que no conoce la colina de Pony? No importa. De todos modos, es mi príncipe. Lo siento. ¿A Anthony no lo pisaste? No te aproveches. Es mi turno. ¿Cómo se atreve una sirvienta a estar en este baile? Es demasiado buena la señora Lida. ¿Oíste lo que está diciendo todo el mundo, querido? Le damos demasiada importancia, ¿no crees? Hablan así, querida, pero en realidad están fascinados. Por el encanto de Candy y que nosotros no tenemos. Hasta la tía abuela la mira así. Fascinada. No puedo permitir que esto siga así. Cuando bailo con Anthony, recuerdo mi aroma favorito de la colina. Y el viento sopla más dulce que cuando encontré al príncipe por primera vez. Puedo perdonar la maldad de Elisa y Mil. Señorita Pony, ¿verdad, María? Es verdad. Por difícil que sea, siempre hay un camino si tratamos a fondo de solucionar el problema. Ahora soy realmente feliz. Fue la primera fiesta en la vida de Candy.